Este es el Chicken Teriyaki No me gusta que no me conozco Y esa es Caterina que dejamos de hacer que no la conozco Es que me pidió cubiertos Mira ahora que haces cubiertos en el Ay A ver Y este es el lugar de sushi donde venimos Cuando yo vengo todo el tiempo Y mientras es Prada Y yo me voy comiendo todo lo que comien Muy rico Muy rico